No existe potencia sin control, solo un on, que enciende el cañón de este cabrón, solo Tim Burton, dirigiría una película basada en mi corazón y la razón, el pobre con vino peleón, el rico como echando un corredil y a esos de la cheviñón, que le echaré filet mignón después de cargar la M9 y decorar el paredón que va, que no soy de balas y disparos, más de honor, humildad y matar por hermanos de sangre, no los que por hambre y ascender a cumbre niegan tres veces son heces de tritos gusanos, entre bombos, bombas, gémidos, explotó necios, zorras con gomados, dime corre dónde está tu dios y ni los judíos, entre blinca escucharon su voz, crono dejo de sostenernos en sus lomos, galla envenenada por miseros humanos, la voz del señor solo la escuchó el demonio, lo cogieron todos, se fugaron y se hicieron socios, camino por ortigas y nado entre cardos, me siento una hormiga reflejado en el cosmos, aunque parezca mentira ya no somos los mismos, si caimos aprendimos como un mimo de los mudos. Vamos, como un submarino sin ventanas, aguantamos la presión de la fosa a las marianas, sumamos, todo salió rana, dividimos América entre poder y el resto ciros y más se me rompió la pulsera de plata, perdí 21 gramos fumándome 5 en mota, el purgatorio está lleno de ratas, mi destino es arder vivo, no voy al infierno sin mis petas, solo son siluetas de sus propias metas, petas alias Atila de sola yenca, donde pisa ya no crece hierba, se sigue pagando con pesetas, en el barrio sin receta, locos como Caligula, se le nota hasta la medula que se pavo secreta, esas niñas a ovular y el resto a criticar, esperando mi maqueta, son cheerleaders ridículas, con coca por mandíbulas, que cuentan fábulas a este profeta, aún les queda supurar, rezar para perdurar, sudar para madurar, al silencio voy a matar y gritar, hija de puta. El mal asfalto, rap smoking.